Manolo Cabeza Bolo regresa para celebrar su 40 aniversario. Después de presentar su exitoso documental sobre su historia, vuelve a la carretera con un concierto en Madrid. San Icasio Distinto Rock tiene el placer de contar con la leyenda del punk, Manolo Cabeza Bolo. La potente banda de rock urbano Cableados y el punk rock de arroz pegado. Viernes 7 de junio en el Teatro de Caleo de Leganés. Compra tus entradas y podrás decir que tú estuviste ahí. Entradas a precio simbólico de 10 euros en Entradium.com con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Leganés y Rock Matching. ¡Gracias!